¿Sabías que el Pronelo Waira Ford creado por Heriberto Pronelo en 1969 fue el primer vehículo de competición en utilizar el efecto suelo, incluso mucho tiempo antes que el March 701 de Fórmula 1 y el Chaparral 2J de la Cana? Las pruebas realizadas en el túnel Catesby en Inglaterra demostraron que el Pronelo Waira Ford, concebido por Heriberto Pronelo en 1969, fue el primer vehículo de competición en el mundo en utilizar el efecto suelo. Este fenómeno se centra en controlar el flujo de aire que circula por debajo de un auto con el objetivo de crear carga aerodinámica que lo pegue a la pista. Pronelo creó el Waira para participar en la categoría Sport Prototipo, que solo disputó cuatro temporadas entre 1969 y 1972. El ingeniero argentino, que previamente había tenido éxito con los Torino de Turismo Carretera, creó dos ejemplares de este auto. Con el respaldo de Ford, Pronelo puso esas dos unidades en manos de Carlos Alberto Reutemann y Carlos Pascualini, quien logró el único triunfo del prototipo en Rafaela el 22 de junio de 1969. Los resultados logrados en el túnel Catesby, un complejo aerodinámico que tiene entre sus propietarios al ingeniero argentino Sergio Rilnan, confirmaron que el Waira utilizó el efecto suelo varios meses antes que otros vehículos que también han quedado en la historia. Hasta ahora se pensaba que el March 701 de Fórmula 1 había sido el primer vehículo de competición en utilizar esta solución aerodinámica. Diseñado por Robin Hart y Peter Wright, este monoposto debutó en la máxima categoría en marzo de 1970, un año después que el Waira se estrenara en el Sport Prototipo. El March 701 se destacaba por sus pontones en forma de ala invertida, el concepto que años más tarde utilizó Colin Chapman en los Lotus 78 y 79, los Fórmula 1 que en definitiva aprovecharon el efecto suelo al máximo. Por aquella misma época apareció en los Estados Unidos el chaparral 2J. Creado por la empresa de Jim Hall y James Sharp, debutó en la Canam el 12 de julio de 1970 en Waukes-Glen. El 2J tenía una particular forma de caja de zapatos, pero la clave estaba en los dos ventiladores posteriores que succionaban el aire que pasaba por debajo del coche para lograr un mayor agarre y tener una mejor maniobrabilidad a cualquier velocidad. Al finalizar el año, la Federación Internacional del Automóvil le bajó el pulgar al chaparral tras recibir una denuncia de Bruce McLaren que indicaba que los ventiladores eran piezas aerodinámicas móviles. El sistema de ventilador fue utilizado en la Fórmula 1 por el Brabant BT46B, que debutó y ganó con el austríaco Niki Lauda como piloto en el Gran Premio de Suecia de 1978. Pese a semejante estreno, el equipo regenteado por Berni Eccleston decidió no volver a utilizar el BT46B por cuestiones políticas. Aunque el pronelo Guaira Forno fue exitoso debido a una gran cantidad de problemas mecánicos, su avanzado diseño es el reflejo de una época del automovilismo argentino en la que el ingenio no tenía límites. Si te gustó el video te invito a que dejes tu comentario, también a que te suscribas al canal y que actives la campanilla de notificación para estar al tanto de los videos que vamos subiendo. Gracias.